Música Hola que tal amigos Aqui Roker Box De un nuevo video para el canal Estamos aqui de vuelta en Super Club Penguin Para seguir Con la fiesta de viajes en islas infinitas Y aunque bueno No han salido todas las Islas aun Osea completas Han salido ya 3 asi que bueno Vamos a hacerlas Asi que esto contaria como una parte 2 Ya que bueno En el anterior video Pues vimos todas las islas hasta Club Penguin Island Y esta ya por fin ya Ya por fin la podemos ver ya Cpps La rama del universo 16 Ubicada 7 años en el pasado Asi que bueno Las que estan disponibles son estas Club Herbert Universo en el que la resistencia de la EPF Nunca pudo terminar el apagón Isla 39 Isla Marvel Universo techno en el que Robic no fue borrada de la línea de temporada Y bueno Aqui hay algunos que todavía Pues Pues no se han No han salido aun Y pues dice Calibrando Y bueno Por el momento vamos a ver La guia de estas 3 Islas Mientras Así que vamos a empezar Vamos a ir a la Isla 13 Hey Hola hola Bienvenido a Supercps El servidor privado número 1 De Club Penguin En español Mi nombre es Pizza Y soy la mascota oficial De este hermoso lugar Actualmente nos estamos preparando Para la expedición Alignment 2013 ¿Qué podemos encontrar ahí? Nadie lo sabe Divértete Pregnineando Por la isla Y haciendo nuevos amigos Ok Me gusta esta música Ok Vamos a ver Y bueno Tenemos que seguir por aqui Ok Estamos aqui Vamos a entrar Aqui Para entrar a este lugar Tienes que ser del staff Pero espera No es tan dificil Solo descontentar Un pequeño test Y estas dentro Fácil como comer pizza Pregunta número 1 ¿En que año fue fundado Supercps? En el año 2013 Pregunta número 2 ¿Qué hay en el huevo misterioso? Jamas lo sabremos Pregunta número 3 ¿Cuál es la banda favorita De Samu? Queen Pregunta número 4 ¿Cómo se llama el pufle de mate? Zero Pregunta número 5 ¿En dónde está Rockhopper En Yeti Center Oh Eres un conocedor Está bien Tendrás acceso Al servidor Solo ten cuidado Un saludo A esta gente Aquí Y bueno Vamos a entrar aquí No pudimos mantenerlo Es demasiado Para nosotros Tal vez No ahora Ok Hemos encontrado Fondo de pizza ¿Quieres agregarlo? Pues sí ¿Quién no quiere tener un fondo de pizza? Y bueno Creo que eso sería todo Aquí en esta Isla Sí Es Nada más esto Así que vamos a seguir Con las siguientes Que son Isla 12 Klugherber Universo En que Bueno En que la resistencia De la EPF Nunca pudo terminar El apago Continuamos nuestro tour En la zona de peleas de nieve Aunque cabe recalcar Que nuestro líder Klugherber Ha vuelto Que sea ilegal Lanzar bolas de nieve Más a su izquierda Podrán ver La entrada al parker De Kank ¿Qué? Hey ¿Tú saliste de ahí? No pueden llegar A Klugherber Sin avisar Nuestro líder Podría verse Muy molesto Subieron que no llame Mucho la atención O podrían ser Condenados Al congelamiento Criogénico Ten Es obligatorio Usar la encina De nuestro hogar Si algún guardia Gran Grejo Te llega a ver sin él No quiero ni saber Por favor Ten muy presente Las reglas Que tengas una bella estadía En Klugherber Globo de Klugherber Ok Ya rompí la regla Ok ya Vamos a seguir Ok Así se vería Si no Si nunca hubiera terminado La prueba Vamos a ver Vamos a ver esto Aquí Reglas de Klugherber Por lo tanto De Herber El supremo La siguiente rica Entre emigencia Prohibido cantar Prohibido bailar Prohibido celebrar Prohibido reír Salvo Herber Prohibido poner música fuerte Prohibido arrojar bola de nieve Prohibido nadar Prohibido comer carne Silbar Prohibido divertirse Y Vaya No puedo hacer nada No puedo hacer nada Aquí entonces Ok Aquí está Un cangrejo Hola pingüino Llegas justo a tiempo Estamos preparando todo Para la celebración anual Del cangrejo Una fiesta silenciosa Que nuestro líder Permite hacer Para celebrar A sus súbditos Cangrejos La ley establece Que como cangrejo Soy superior a ti Y puedo ordenarte Así que Ve por las cajas Que acaban de bajar Del palacio de Herber Por fin Ok A eso voy Bueno Primero quería ver esta Ok Ok Sigamos por aquí Aquí están Los preparativos De fiesta Ok Ok No podemos Encerrar por ahí No Vamos a darle esto A Al cangrejo Que no es un cangrejo Bueno Hey Eso es Eres fuerte Ahora podrás colocar La de recolección Por ahí Solo es algo de mesa Si así Lo haría yo Pero Mis pinzas Están algo cansadas Ok Vamos a darle aquí Ok Wow Gracias pingüino Te chocaré la aleta Si tuviera una Pero Soy un cangrejo En fin Ah Si En fin Ten esta decoración Que me sobró Como agradecimiento El amo Herber Estará feliz Ok Vamos Vamos bien Completamos Bien Club Que era la isla Pues 12 Ahora pues Ya hemos terminado ahí Así que podemos ir A la isla Marga Universo eterno En el que Robby No fue borrado De la línea Temporal Al fin Descanso Y veo el amanecer De un universo Agradecido Muy bien Está todo En ruinas Como pueden ver Todo está destruido Así Si se hubiera visto Si Robby No hubiera sido Borrado De la línea De tiempo Interesante Pero bueno Estas son Son las alas Aquí Así que Vamos a ir A lo que A lo que Tenemos que hacer Ok Tenemos que entrar Aquí En centro Comercial Ok Bueno Estamos aquí Vamos a hablar Con Cosima Alto Y La frecuencia De tus moléculas No es ordinaria Estás vibrando Diferente a todo Lo demás En el universo Acaso Podrá ser Que Ha Supuse que Algún día Lo lograría Pero como puede ser Que una línea De tiempo Alterna Espera Olvídalo Tengo una mejor idea Mi universo Necesita de tu ayuda Podrías hacerme una aleta Junto a los pocos Héroes que quedan En la isla Ideamos un plan Pero los componentes Que necesito Ya no existen Aquí Podrías traerlos Desde tu universo Haremos Lo que sea necesario Muy bien Tenemos esto aquí Búsqueda heroica Muy bien Tenemos que conseguir Estos cuatro objetos Que el primero Se localiza En el Aquí Vamos a ir Rápido Así Brownies Y se encuentra Arriba O sea En el tejado De brownies Así que vamos a ir Para allá Y se encuentra Aquí Muy bien Ok El segundo Se localiza En la CPD Así que vamos a ir Transportarnos Ok Y aquí está Muy bien Ya tenemos dos Tenemos que ir Por el tercero Que Se localiza En el mirador Ok Entonces Es el jetpack Ok Y por último Sería El patio Del dojo Una salsa Picante Después de esto Le damos Terminar Y nos manda Acá Con Cosima Eso es Junto A estos Materiales Tengo Todo lo Necesario Para hacer El viaje Al reino Cuántico Oh Seguramente Te gustaría Vivir Esa aventura Pero estoy Seguro De que la Cosima De tu Universo Te Necesitará Muchas gracias Por tu ayuda Colega Sabes Esto me hace pensar En que Acontecimiento Es necesario Para que una Alina Temporal Alterna Se convierte En un Universo Alterno En fin Llévate Este traje Con el Que tuvimos Probando Hasta la Próxima Fondo De la Isla 39 Y bueno Eso ya lo Tengo Ahí Luego de Completar Todo esto Nos saldrá Un catálogo Aquí Catálogo De héroes Bueno Prácticamente Yo tengo Todo esto Porque bueno Estuve en la Fiesta de superhéroes Del 2019 Pero si tu no los tienes Pues aquí los puedes Obtener Máscara De Thanos Traje de Thanos Contralite de Thanos Máscara De Pantera Negra Entre otros Artículos Ahí Y bueno Por los momentos Esas son las únicas Que bueno Han salido Estas aún Pues Todavía están Calibrando Pues no han salido Y la fiesta Terminaría el 14 Pero creo que ahora Ha sido extendida Hasta el 21 Así que bueno Si bueno Llega a salir Las otras Pues las subiré Y eso sería todo Amigos Y sin antes Voy a decirles Una cosa aquí Vamos a ir a buscar Es que puedes Desde ahora Transferir monedas ¿Cómo es eso? Pues vas a cualquier Pingüino Le das aquí Transferir monedas Ingresa una cantidad Para transferir a este jugador Mínimo 500 monedas Ahora Desde ahora Puedes transferirle Monedas A A pingüinos Así que bueno Por ejemplo Yo le doy a este pingüino Le doy transferir monedas Y puedo darle Pues Mil monedas Al pingüino Y le doy Enviar monedas Y me dice Pai La transferencia de monedas Fue realizada Exitosamente Y eso es así Así que bueno Es algo interesante Así que bueno Úsenlo ahí bien Ahí bueno Y eso sería todo Esa es una nueva opción Que ha agregado en el juego Así que bueno Se las quería mostrar Y eso sería todo amigos Nos veremos en el siguiente video Y bye bye Chau